Frente a los casos de las emergencias declaradas para evitar contagio de coronavirus, se está desarrollando en Ocaña por parte de las autoridades sanitarias una estrategia para evitar la enfermedad. Se creó una línea, una línea de atención en la que la comunidad puede llamar si presenta algún síntoma pertinente a este virus. Uno de ellos es fiebre mayor de 38 grados, tos, dificultad para respirar y malestar general. Así mismo, que se hayan tenido contacto con alguna de las personas que vengan de algún país donde el virus tenga más expansión, o como mencioné anteriormente, donde presenta cualquier de estos síntomas. El equipo de respuesta inmediata dará las indicaciones a seguir a quienes se comuniquen para pedir o suministrar información. El teléfono de contacto es 317-337-0349. Entre tanto, se viene trabajando en la estrategia útil y rápido en un minuto, con charlas informativas esporádicas con las personas que visitan el hospital.